Continuamos con más en la revista porque estamos en contacto con la señora Ruth Ortega. Ella es la esposa de Marcial Fabricano, el dirigente indígena del Beni, que está internado. Estuvo en terapia intensiva, tengo entendido estos últimos días. Ha quejado aparentemente por el coronavirus, pero digo aparentemente porque no han llegado aún los resultados de sus pruebas. Señora Ruth, usted me confirma. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por el contacto. Sí, justamente él aún todavía se encuentra internado en el hospital Cosmil, pero gracias a Dios está más estable. Aún permanece con el oxígeno, pero gracias a Dios está estable, ¿no? ¿Qué pasa con las pruebas, señora Ruth? ¿Desde cuándo él está con síntomas? ¿Desde cuándo está internado? ¿Cuándo le hicieron la prueba de coronavirus? Bueno, él está internado desde el 2 de este mes, está internado. Y las pruebas creo que se lo sacaron el 5, pero aún todavía no tenemos, nosotros como familia aún todavía no tenemos resultados que alguien nos hubiera comunicado de que, bueno, ya hay un resultado, ¿no? Pero a lo mejor, a lo mejor nos mantienen internamente, ¿no? Eso es lo que nosotros realmente no tenemos un contacto directo con alguien que nos pueda decir de que sí, ya llegó la prueba, ¿no? ¿Su hijo también está internado? ¿Le han hecho la prueba? ¿Es por coronavirus? Sí, 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 justamente a él le han hecho la prueba y él ha salido positivo, ¿no? Es positivo. Entonces, nosotros la verdad que estamos muy preocupados y, bueno, esperando que desde allá alguien nos pueda confirmar o que le digan a mi esposo de que sí ha sido positivo o no. Estamos en esa espera, ¿no? Pero finalmente, me imagino que con el diagnóstico positivo de su hijo, ustedes como familia tienen el temor de haber podido ser contagiados. ¿Qué acciones están tomando? Claro que sí, claro que sí, el temor hay, ¿no? De que al tener mi hijo, mi esposo, no sabemos si es coronavirus o no es, no lo sabemos todavía de él. Bien, mientras no llegue la prueba, pero sí, en nosotros, con mi familia, mi persona y mi familia, sí, estamos preocupados que también nosotros pudiéramos tener... Bien, señora Ruth, ¿qué le pide a las autoridades allá en el Beni? ¿Están con la atención, con la comunicación necesaria? ¿El problema está en Santa Cruz en el envío de las pruebas, de los resultados? Bien, lamentablemente acabamos de perder la conexión con este contacto telefónico. Era la señora Ruth Ortega, esposa del dirigente Marcial Fabricano.